¿Qué es la reinserción social? Cuando hablamos de reinserción social hoy en los sistemas de justicia, estamos hablando de cómo los estados se hacen cargo de las consecuencias de todo tipo que una pena, una sanción penal, tiene en la vida de la persona. A nivel internacional, y esto ha sido ratificado por organismos internacionales, sabemos que hoy las sociedades más seguras se construyen en gran medida en función de la reinserción social también. ¿Y qué entendemos por ello? Por todos aquellos pasos que debe dar una comunidad, una persona y la sociedad en su conjunto, para quienes han estado fuera de la sociedad por una condena privativa de libertad, en la mayoría de los casos, pueda volver a la comunidad como un ciudadano o una ciudadana común y corriente. Lo podríamos denominar la reinserción social o la integración social. Y actualmente, desde lo más criminológico, está reconocido como uno de los elementos fundamentales que las políticas estatales deberían llevar adelante en materia de seguridad ciudadana. La reinserción no es a la sociedad, es a un barrio, a un pasaje, a una villa, a una comuna en particular. Vecindarios que muchas veces tienen problemas de drogas, por ejemplo, tienen problemas de delitos importantes que ha costado controlar o que afectan mucho a los vecinos y vecinas. Y por lo tanto, se hace más complejo recibir a este nuevo vecino, a esta vecina que ha estado privada de libertad, por ejemplo. Desde la comunidad académica, digamos, se entiende que los municipios o los gobiernos locales tienen un rol bien central en la reinserción social, al ser los encargados de proveer una oferta local en materia de derechos, de servicios garantizados. Y con eso estoy pensando desde que la persona pueda renovar su carnet, que la persona pueda volver a atenderse en el consultorio, por ejemplo. Como cualquier ciudadano o ciudadana, que se le dé prioridad incluso en algunos trámites porque han estado fuera de circulación bastante tiempo. O sea, ya cumplieron una condena y debieran ser respetados en sus derechos y en, digamos, facilitarse las acciones para que esta persona pueda volver sin mayores problemas e integrarse a su familia y a su comunidad. Hay que ver a la persona primero como una persona capaz de hacer cambios y la experiencia nacional e internacional nos indica que con apoyo la mayoría de las personas que quieren reformar su vida lo logran, independiente de las condiciones tal vez en las que hayan cumplido condena, lo logran y que la mayoría de las personas quiere volver a ser parte y quiere colaborar con sus comunidades. El rol de la sociedad civil es ayudar a que esa persona se piense a sí misma como fuera el delito viviendo en una comunidad. Tenemos un sistema carcelario, básicamente, que si bien cuenta con mecanismos para que las personas vayan saliendo y accediendo a grados de libertad, como los permisos de salida, la libertad condicional, hace un uso extremadamente bajo de estos mecanismos. Se piensa que la persona debe cumplir hasta el final la condena de cárcel y la verdad lo que muestran los estudios es que la persona que cumple una pena privativa de libertad en la medida que puede ir accediendo a grados progresivos de libertad y de vinculación con su medio, con la sociedad que está afuera, tiene un retorno más exitoso y con menos probabilidad de reincidir en el delito. Esta es la idea muy amplia de que una persona, una vez que ya es delincuente, nunca deja de ser delincuente. Y esa es una idea muy generalizada y que es totalmente contraria a lo que nos indica hoy la evidencia criminológica. Más del 90% de las personas que han estado involucradas en delito van a dejar el delito en algún momento de su vida. También hoy sabemos, por ejemplo, que desde información de infancia es imposible predecir en un grupo de niños afectados tal vez por los mismos problemas cuál de ellos se va a transformar en un infractor de ley o quién no. Entonces, primero hay que derribar una serie de mitos o ideas falsas que existen en torno a la delincuencia. La enorme mayoría de la gente quiere hacer cambios sustantivos en su vida y deja el delito en cierto momento. Y la gente deja el delito por razones de sentido futuro, por razones de identidad. Cuando a veces dicen, no, pero cómo le vamos a ofrecer otra cosa si gana robando un millón de pesos y realmente en este trabajo la municipalidad va a poder ganar el mínimo. Bueno, la motivación económica no es la única motivación que tiene un ser humano. Hay muchas más motivaciones. Entonces, esto que parece de sentido común también o muy obvio es la última investigación criminológica. O sea, la gente espera tener un mejor futuro. Trabajar en proyectos de vida es importante. ¿Qué quiero yo para el futuro? No solo quién soy yo desde mis definiciones anteriores. Los seres humanos, con o sin pasado delictivo, nos movemos por modificar la identidad en términos constructivos. Esa es la tendencia general y lo que la criminología también muestra. Y que nos indican que desde distintos lugares sociales se puede contribuir a que las personas dejen el delito, tengan una vida más productiva y construyamos sociedades más justas y más seguras. ¡Gracias!